Let's go Señores y señores Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una No hay limitaciones Y si yo no me cree pues me toca motrárselo Se prefería watch it slow Mo, 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 mo Put it hypnotic I keep on mo, 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 mo Voy a bajarlo hasta solo Lo, 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 lo Y te voy a chica Te desmembo Te desmembo Surprise, you loco Yeah Si que free, you watch it slow Mo, mo, mo Te gusta todo lo que tengo Te ruso la cara en jugo de mango Se te dispara cuando la prendo Hasta el final yo no me detengo Se que se broma con la la Puede salvaje, na, na, na Se que con la y pa, 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 pa La y pa, 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 pa Y no se confundan Y no se confundan Señores y señores Yo siempre estoy ready Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una Solo existe una No hay limitaciones No hay limitaciones Yo no me cree Pues me toca Mocercelo Oh, yeah Take a video Watch it slow Mo, 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 mo Puede hypnotic Like you want mo, 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 mo Voy a bajarlo hasta solo Lo, 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 lo Y te voy a chica Te desmembo Te desmembo Surprise, you loco Yeah Take a video Watch it slow Mo, 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 mo Puede hypnotic Like you want mo, 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 mo Voy a bajarlo hasta solo Lo, 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 lo Y te voy a chica Te desmembo Te desmembo Surprise, you loco Yeah Y no se confundan Y no se confundan Señores y señores Yo siempre estoy ready Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una Solo existe una No hay limitaciones No hay, no Y si aún no me cree Pero me toca mucho el cielo Take a video Watch it slow Mo, 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 mo Puede hypnotic Like you want mo, 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 mo Voy a bajarlo hasta solo Lo, 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 lo Y te voy a chica Te desmembo Te desmembo Surprise, you loco Yeah Take a video Watch it slow Mo No, 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 no No, 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 no